¿Sabías qué? El loris perezoso, un primate nocturno del sudeste asiático, fascina con su apariencia adorable y movimiento lento. Con una glándula venenosa en sus brazos, esquiva depredadores. Su metabolismo lento y habilidad para trepar lo hacen único. Su lengua retráctil y ojos grandes completan su adaptación a la vida nocturna. Sin embargo, su cautiverio como mascotas amenaza su supervivencia. Para más datos like y suscríbete.